Me salvaron la vida, señores. No sea curioso. Tienen agradecimiento. Ahí está. Eso sí, la reparten entre todos porque si se la meten ustedes cuatro nada más le va a dar una baila. Sí, señor. Gracias. Vayan, vayan, vayan. Ya me mentiste por teléfono. ¿Para qué regresaste, cabrón? Cálmate, cálmate, sí, cálmate. Regina, por Dios, no te puedes poner brava conmigo simplemente por haber estado donde estuve. Además, Regina, tú no vives con un ángel. Tú sabes cómo es este negocio. Sí, 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 sí. Yo sé que yo no soy ninguna santa, lo sé. Pero eso que escuché allá afuera, lo que dijo el Chema, no es para nada lo que tú me vendiste a mí. Eres igual o peor de asesino que Ricardo y Menard. Escúchame. La mataron porque sabía cosas e iba a atestiguar. ¿Y sabes en contra de quién? En contra de tu tío y de tu primo Saúl. De haberlo hecho estarían presos, mi amor. Yo no estoy justificando que soy Menard. Eres un asesino. Suéltame. No, no, no. Que me sueltes, te digo. Regina, escúchame. Baja la voz y escúchame, por favor. Yo te juro que gracias a Dios jamás le he quitado la vida a nadie. Yo sé que es un momento difícil, pero tenía que estar aquí. No tenías que venir. ¿A ti qué te pasa? ¿Te molesta que esté aquí o qué? Respeta mi duelo, Ricardo. Lo respeto. Pero más duelo va a haber si tú y yo no hablamos. Bueno, está bien. ¿Qué quieres? Solo decirte que ya nadie te va a molestar. Ni el periodista este, Francisco Moreno. Ya pasó a mejor vida. Y los demás por el susto, pues nadie te va a molestar. Ya se encargó la blanquita de eso. ¿Qué más quieres que te diga? Ya, suéltame. Tienes que creerme, mi cielo, por Dios. No me digas así. Cállate. Por algo, el Chema te preguntó claramente si la habías seducido. Dime la verdad. ¿Te la cojó? ¿Eh? Siéntate, Regina, por favor. Escúchame, siéntate. Sí, sí. Estuve con ella una vez. Una vez. Y no es remotamente ni siquiera parecido a esto que tengo contigo, mi niña. Por Dios. ¿La violaste? No, no. Y luego la mataste. ¡Maldito! ¡Suéltame! Escúchame, escúchame. No la violé. ¡Por Dios! ¿Cómo vas a creer eso de mí? Regina, vamos a calmarnos, sí, por favor. Escúchame bien. A lo mejor en Colombia estaba acostumbrado a manejar el negocio así, incluso aquí. Pero en mi patria, no. Tú no sabes lo que yo daría para llevarte para allá, para sacarte de todo esto, para que te vinieras conmigo. Pero yo lo que quiero es irme de aquí, salir de toda esta mierda, unir los dólares que me faltan para salir de esta mierda. Y te lo juro, Regina, en Venezuela, viviríamos tranquilos, mi vida. Escúchame como reyes. Nadie nos... Yo sería tan feliz viviendo contigo. Muy feliz. Mija, yo no te quise decir nada porque no quería que te vinieras para acá. Las cosas enlogares se están poniendo muy feas. Está de la fregada, mamá. Y se va a poner mucho peor. Mira que Inés que ni la debía ni la temía la haya llevado. Eso sí me pone bien triste, dígate. Y yo, yo vine para estar con Saúl. Yo vine, digo, no sé si haya servido de algo, por supuesto, pero... Hombre, gracias. Me refiero a que no sé si yo te haya ayudado en algo. Mira, ya mejor me callo. La verdad es que Inés era mi mejor amiga. Blanca. ¿Sí? Estaba preguntando, Amanda, pero no me quiso decir. Dime. ¿Tú sabes qué estaba haciendo mi mamá con Ricardo ese día? Ay, ya se voy, por favor. Ay, es lo que le digo, pero se andó haciendo telarañas en la cabeza. Ya no sé qué decirle. Para ustedes es muy normal, ¿no? ¿Qué? La put... Todos saben que usted tenía sus que veres con Santén, estando con Ricardo. La manda con el Chema, siendo mi esposa. Como que para ustedes la put... viene muy natural, ¿no? Fíjate que a veces he pensado que por qué no los hombres se toman con un buche de su propia medicina. Fíjate que sí, mi amor. Yo creo que tanto tu mamá, que en paz descanse, como yo, como tu exmujer... Sí, somos mujeres. Y somos bien put... Súper put... Igual que la Regina, tu prima, que se acostaba con mi marido. Sí. Tranquilo. Somos put... ¿Ya? Puedes dejar descansar a tu madre y vivir con la conciencia tranquila o que necesitas. Escúchame, ¿sí? Cálmate, cálmate, escúchame. Solo deja que reúna los dólares que me faltan y te saco de aquí. Hazme esa promesa, mi amor, ¿sí? Nos vamos de aquí con los niños. Déjame sacarte de esta mierda. ¿Sí? Nelson. ¿Y si yo te dijera que... que tengo ese dinero? ¿Nos iríamos ya? Teba, pero... ¿Tú quieres decir ya, ya, ahora mismo? Sí. Escucha, Regina. Ya, mira. Ese que me pegó. Rojo me golpeó. ¿Qué? Y ya, ya lo tenemos. Es nuestro, vámonos, ya. ¿Sí? Ya, sin pensarlo. Hey, López. What are you doing here? No puedes vivir sin me, ¿eh? Hey, come on. Stop, man. Yo pensaba que tú eras el que no podía vivir sin mí. Así es que me vine a hacer una operación en conjunto. El negocio está creciendo en nuestro país, man. Cada vez hay más distribuidores. Nobody talks about those, ¿eh? I know. Los cárteles malos empiezan desde el río Bravo para abajo y en Colombia. Pero los cárteles en nuestro país, they're just fine, right? Para eso tenemos a Hollywood, man. Para contar historias donde los malos puedan ser otros. Me contaron que tienes una nueva asistente de la policía local. ¿Qué tal? ¿Está buena la mexicana? I don't know. Yo solo veo curicula. ¿Qué? Never mind. It's a bad joke. Sí, man. Es un mal chiste. Benito Narváez finalmente no fue linchado y Fabricio Ponce se está encargando de su traslado. Pon eso en el informe. ¿Qué? ¿Por qué la sonrisa? Que no vas a hacer lo que te dije. Sí, claro, enseguida. Pero mira, ten, te llegó este fax. ¿Y qué, ya lo leíste? Pues sí, no tiene sobre. ¡Felicidades! Vas a trabajar como enlace con la DEA por parte de la PGE. Te escogieron de la misma DEA. Ya, ya va, mi vida. Déjame pensar. Primero que nada, ¿cómo que te pegó? Ese hijo de la grandísima p*** te pega. No, 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 no. ¿Cómo que? No me pega. Fue la primera vez. Fue la primera vez, pero como comprenderás, no se lo pienso tolerar. Me pidió perdón y pues es que yo ya no lo puedo perdonar. Han sido tantas mentiras y todo lo que he hecho. Yo ya no puedo. Ya, ya, ya. No, 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 no. Yo lo voy a matar. Te juro que lo voy a matar a Regina. Ya lo tengo claro, mi amor. Tengo que sacarte de aquí porque si te pegó una vez lo vas a volver a hacer. Ok, 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 ok. Piensa en eso, piensa. Ok. Lo que te dije, mi vida, deja que termine este negocio que estamos haciendo. Reúna los dólares y tú y yo nos vamos a Venezuela con los chamos a vivir. ¿Te parece? Sí. ¿Ok? Sí. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, a ver. ¿Por qué no me crees? Vámonos ahorita que no están. Yo tengo ese dinero. ¿Cuánto necesitas? ¿Tres? ¿Cuatro millones de dólares? Tengo eso y más. Vámonos ya, Nelson, por favor. Vámonos. Sí. Ok, Regina. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame. Vamos a hacer las cosas bien, mi amor. Nuestra vida depende de ello. Escucha. Rojo a lo mejor te perdona que te vayas conmigo, pero jamás te va a perdonar que te lleves su dinero. Y yo no pienso arriesgar ni tu vida ni la de tus chamos, ¿me entiendes? Además, yo me quiero ir con mi billete, no con el tuyo. Yo no estoy contigo por eso. Yo reúno esos dólares que falta poco y nos vamos para Venezuela y te saco de esta mina. Te lo juro. No. ¿Y ahora tú? ¿Qué traes de esa cara de eso? Ay, qué grosera. Y esa sonrisa tan preciosa. ¿Pues qué traes? Pues me trasladan a la capital, me ascendieron y voy a trabajar en México con la DEA. Ay, hija. Y supongo que eso ha de ser muy bueno para ti, ¿no? Pues imagínese, doña Alvira, estoy que no me la creo. Mamá. No, mija, no tengo nada. O sea, yo sabía que este día iba a llegar. Mamá, todavía ni siquiera he dicho que sí. Mira, apenas y vine a contarle. Pero, ¿qué quiere que haga, eh? Después de toda la ch... que me he metido, ¿quiere que me quede aquí? Eso es lo que quiere, mamá. No, mija, yo no quiero nada. Que te vaya bien. Ahorita vengo, voy al baño. No hay manera de que nos den gusto a las mismas cosas. Pero, pues, yo estoy segura que en el fondo a tu mamá le da mucho gusto. ¿Mm? A ver, dime. No estoy diciendo que no tengas tus méritos, ¿eh, hija? Porque... porque de sobra sé que los tienes. Pero... ¿en esto no tuvo que ver el Chema? Pues la verdad yo creo que sí, doña Elvira. como usted dice, yo puedo tener todos los méritos del mundo, pero estas cosas no llegan así, solas, nomás como así. Mira que él me lo dijo y lo cumplió. ¿Qué? ¿A usted tampoco le da gusto o qué? No, sí, hija. Me da mucho gusto por ti. Lo que pasa es que me da miedo que ese chamaco tenga tanto poder. Pues la verdad yo tampoco sabía que tenía tanto. Pero bueno, pues a mí nomás me queda agradecer por lo que me tocó. Mira que yo no me hago muchas ilusiones porque yo sé que los hombres como él tienen un chico de viejas. Y bueno, pues mientras me dure la verdad es que yo voy a aprovechar. Nomás con que no te meten problemas, hija. Ay, doña Elvira, aquí ya todos estamos bien metidos en problemas. No te preocupes, ahorita voy a hablar con tu mamá. ¿Ibas? ¿Ibas a dejar que me mataran, Ponce? No. No iba a permitirlo, pero de alguna forma tenía que lograr que colaboraras. Ok. Muy bien, ya me está quedando claro todo, Ponce. te estás quedando solo. No te están pelando tus superiores, ¿verdad? Tengo libertad de acción. Y si no te gustan mis métodos, puedes dejar tu queja, cabrón. Ah, que mi querido Ponce, desde hace mucho te encomendaron agarrar al Chema y nada más no has podido. Ya ha pasado mucho tiempo, Ponce. Admítelo, cabrón. Te quedó grande el encargo, no has podido. Mira, pero... si quieres seguir conservando los dientes que te quedan, más vale que te caes la boca. Ponce. Ponce, soy Clara, ¿dónde estás? Terminando una comisión acá por Mocorito, pero ya voy de regreso a Nogales. ¿Qué pasó? Estoy aquí en el periódico en la mañana. Definitivamente a Francisco Moreno se lo tragó la tierra. Temo que haya caído en el oscuro vacío del narco, Ponce. Daba un momento. Peña, ya sabemos algo de la llamada del periodista. Nos pidieron una orden, señor. Necesitamos una orden para sacarle la información a la compañía telefónica. Se puede encargar de eso. Lo normal sería que tú te encargaras de eso, ¿no? Mira, encárguese de eso en lo que yo llego, solamente por esta ocasión. Está bien, cuenta con eso. Estás perdiendo autoridad, Ponce. Salte de toda esta porquería ahorita que puedes. ¿O qué? ¿Quieres acabar igual de jo... que yo? ¿Qué pasó, mi poli? Ya me llegó el nombramiento. Voy a ser parte del equipo mexicano de Enlace con la DEA. No, pues felicidades, mi alma. No te hagas. Sí, ya sé que fuiste tú. Mira, pues es que un empujoncito no se le niega a nadie, mi hija. Oye, pero antes de que empieces con tus labores, necesito que te veas a Puerto Morelos. Ahí vas a estar con el güerito de la DEA, que es con el que va a estar chambeando. Nos vemos allá. Pues es que necesito platicar contigo, a ver dónde vamos a vivir en el DF y todo ese pedo. ¿Y de dónde fregados es Puerto Morelos? ¿Al otro lado de donde estás? Pues sí, al torito que organice todo. Allá te veo. ¿Estás contenta? Sí, mucho. También asustada. No, no, no. Usted quédese contenta. El susto se lo quito yo cuando la vea. Énale, pues. Besitos. Sí. Está bien emocionada, güey. Está re buena esa vieja, ¿va? ¿No será la buena? Vamos a ver. Oye, Chema, y a propósito, güey, ¿no crees que sea buen momento para retirarnos? ¿Acá? ¿Retirarnos? Pues sí, güey. Digo, tenemos feria para aventar para arriba. A ver, compa, te me vas a rajar cuando más te necesito. ¡Gracias!